Y la oportuna reacción entre carabineros permitió detener a cuatro avesados delincuentes que protagonizaron un violento asalto a mano armada en una céntrica panadería de Yoyeo. Luego del atraco, los antisociales huyeron en un automóvil dando origen a una persecución que terminó con todos los asaltantes detenidos. Eran cerca de las 19.30 horas del martes cuando cuatro sujetos ingresaron armados y con el rostro cubierto hasta la sala de ventas de la panadería La Pérola, ubicada en Avenida Providencia número 535 de Yoyeo, donde intimidaron a la dependienta logrando sustraer la recaudación del día. Con fuertes amenazas y actuando sobre seguro, los antisociales abordaron un automóvil en el que huyeron rápidamente del lugar. En ese instante, un oportuno llamado al teléfono directo del tercer cuadrante permitió la reacción de las patrullas de la subcomisaría de Yoyeo. Bueno, el día de ayer a las 19.30 horas aproximadamente, personal de servicio a la población de la subcomisaría de Yoyeo recepciona un llamado telefónico al teléfono del cuadrante número 3, en el cual una persona manifiesta haber sido un momento antes víctima de un robo o intimidación en su lugar comercial. A raíz de aquello, el personal concurre al local comercial, se entrevista con la afectada, la cual manifiesta que cuatro sujetos a rostro cubierto, uno de ellos premunido con un arma de fuego, la intimidan y le sustraen la recaudación del día. La suma ascendía aproximadamente a los 500.000 pesos. Carraguinero comienza a afectar un parroviaje por las inmediaciones del sector para dar con el parado del vehículo, logrando interceptarlo en Avenida Chile, con Avenida Baqueano, iniciándose en ese momento una vequilla persecución en la cual culmina el sector alto de Yoyeo, logrando la detención de los cuatro sujetos en base a las características entregadas por la afectada. Los detenidos fueron identificados como Jaime Esteban Ampuero Catalán, de 24 años, Jaime Avelino Jaque Roblero, de 32, Patricio de Jesús Parra Puga, de 21 años, y José Diego Loncomilla González, de 33. De acuerdo a la información policial, todos ellos con antecedentes previos por diversos delitos. Bueno, analizados los antecedentes penales de cada sujeto, de cada imputado, los cuatro mantienen un amplio puntuario de detenciones, por distintos motivos, también por robo con intimidación, robo con fuerza. Tanto los detenidos como los antecedentes de este exitoso operativo policial, en el transcurso de la jornada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio.